Con el fin de favorecer la economía de los usuarios del transporte público, a partir de esta semana, quienes realicen transbordos en camiones urbanos obtendrán un 50% de descuento al subir a la segunda unidad. Con ello, se beneficiará alrededor de 37.000 aguascalentenses que utilizan dos o más camiones para llegar a su destino. Para aprovechar este descuento válido en todas las rutas, es necesario contar con la tarjeta Yo Voy, que además de los transbordos, tiene otras ventajas, como mayor agilidad al abordar los camiones y una tarifa más económica. Quienes aún no la tengan pueden adquirirla en establecimientos autorizados, así como en el módulo de la CEMOV que se instala los jueves de bolsa de trabajo, en esta ocasión en FICO 13 y posteriormente cada jueves en Palacio de Gobierno. Cabe mencionar que el costo de la tarjeta es de $35 pesos e incluye un pasaje. Al abordar la primera unidad, el pasajero contará con 90 minutos para subir a un segundo autobús, donde de manera automática se aplicará el descuento del 50% en la tarifa pública. Si el usuario requiere utilizar un tercer autobús dentro de estos 90 minutos, se le aplicará un descuento del 75%. Cabe mencionar que adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad que cuentan con la tarjeta Soluciones Yo Voy ya son beneficiados con una tarifa preferencial. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsi B. Domínguez para Quiero TV.